A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se preguntan por qué a mi talento no pude triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera diabla A todos los que quieren saber mi tragedia, la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que no haya perdido por una mujer A los que como amigo ayer me subieron en un terrestar A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieren saber mi tragedia, se las voy a contar Todas las mujeres ejercen mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me vaya perdiendo por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Que de raro tiene que me vaya perdiendo por una mujer Que de raro tiene que me vaya perdiendo por una mujer